El Rey del Antro Si aquí esta la banda que le gusta el cotorreo Yo quiero que toda la banda me mite Si aquí está la banda que le gusta el coturreo, yo quiero que toda la banda me grite Un, dos, tres Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Con la mano, con la mano, con la mano, la mano en la copa Si aquí está la banda que le gusta el alcohol, yo quiero que toda la banda me grite Si aquí está la banda que le gusta el cotorreo, yo quiero que toda la banda me grite Si aquí está la banda que le gusta el alcohol, yo quiero que toda la banda me grite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rafon! Mirándolo pa' arriba pa' que vaya Cogotán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!